Padre Pío envió al Padre Benedetto una carta en el cumpleaños de Santa María el 8 de septiembre de 1911. En la misma le decía que había comenzado a recibir unas manchas rojas del tamaño de un centavo y acompañadas por un dolor intenso en sus manos. Él le dijo a sus superiores que esto había estado sucediendo por casi un año. Las señales físicas desaparecían, pero el dolor continuaba. Entonces el Señor le otorgó al Padre Pío un favor muy especial, uno que le daría alegría y dolor toda su vida. El 5 de agosto de 1918, él recibió el don de la transverberación del corazón. El Padre Pío escribió esta experiencia. Mientras me encontraba escuchando las confesiones de nuestros muchachos en la noche del 5 de agosto, me sentí repentinamente atacado de un terror tremendo a la vista de un ser celestial a quien vi con los ojos de mi mente. Él sostenía en su mano cierta clase de arma, similar a una espada de acero con una punta afilada y en llamas. En un mismo instante vi todo eso, vi a esa persona lanzar el arma contra mi alma con toda fuerza. Todo fue hecho en cuestión de segundos, yo apenas podía gritar y me sentía como si fuera a morir.